Soy la voz de las que faltan, un camino pa' ya no volver, una lucha constante por permanecer, una vida en el aire, un suspiro sabor a miel. Soy un pañuelo verde, una lucha con rostro de mujer. Sí, señores, una lucha con tetas y vagina, una lucha porque nos matan, una lucha por mi abuela, por mi madre, por mis hijas, una lucha por mi cuerpo, una lucha eterna por sentirme mía, una lucha que no para, una lucha hasta la victoria porque ella...